Música Somos de Córdoba, Berrotanán, y bueno ya debe ser la edición número 14 que estamos participando, bueno esperemos tener suerte y poder llegar, el objetivo es llegar. Yo vengo de Chilecita, La Rioja, me llamo Karin Callizo y vengo a coger en el Tramontaño, la categoría Padre e Hijo. Venimos de Beria, provincia de Buenos Aires, somos seis amigos, bueno es casi bastante que la venimos organizando, después del río Pinto y bueno nos pusimos en campaña y nos organizamos para venir para acá. Venimos de Buenos Aires, ahora de donde venimos no te podemos decir, pero de Buenos Aires venimos. Soy de Paraná, Entre Ríos, le estoy haciendo el aguante a unas amigas y amigos que son de la localidad de Paraná y lo estamos esperando acá, haciéndole el aguante. Es uno de los circuitos, yo lo conozco mucho, pero bueno somos de Córdoba, hay sierra, hay desniveles, pero el circuito acá es espectacular, a la gente que no vino acá, vengan a Tucumán, que es la capital del mountain bike, hacerlo y llegar es un logro. Es muy divertido, es espectacular, lo mejor del Tramontaña es esto que pasa antes de la carrera y que nos divertimos con los amigos y lo pasaba muy bien, lo pasaba muy bien. Él salió primero, creo que era 4.500 el número y él 4.200. El año pasado fue la única que no terminamos, los otros años siempre terminamos, el año pasado fue un horror barro. Primero, lo principal es llegar y si se da ganar, bueno, ganar o si no, divertirse. Por lo que dicen, es difícil pero hay que hacerla despacio la primera vez, así que bueno, a cuidarnos, porque el martes tengo que volver a trabajar, eso es simple y después, si podemos el año que viene, volveremos y vamos a tomar algunos otros más.